¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Cómo arranca esto! ¡Cómo arranca esto! Round two… Verse, ponme una base de bomba que viene en los minutos de sangre. ¿Valencia queréis sangre sí o no? ¡Sí! ¿Valencia queréis sangre sí o no? ¿Valencia queréis pie de micro sí o no? ¡Pensé, haz tu magia, papá! ¡Dim J! ¡Pensé! ¡Hey, hey, hey! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Sí, sí! ¡Y se lo damos! ¡Vastra, vuestra, vuestro tiempo! Le digo te paso, yo estoy en mi casa, coño. ¿Qué te pasa, cabrón? Metiéndole baza, rompiendo la nata, jodiendo la improvisación. No quedará nada, yo miro pa' arriba y pa' abajo tengo mi colchón. Y aunque no apuesten un duro, yo sé que el gallego te vale un millón. ¿Cómo que estamos, Valencia? Mira, yo sé que te desprecia. No te creas que todo es freestyle, que yo sé que tienes alopecias. Me parece que la vida no hay, concaje rompiendo su esencia. A su pen que yo conocí, lo rompieron matando la inercia. ¡Oh, yes! No tiene rap ni hinko. Puedo romper y te enseño el ritmo. Quieres matar y yo tengo que levantarte al abismo. Una cosa que nunca tendrás, se llama profesionalismo. ¡Oh, yes! Porque jamás lo tuviste, la fea sin parecer un chiste. Amigo, lo tienes de triste, pensabas que no había viste. Lo siento, cabrón, que despiste. Yo sé que muy malo viniste, lo mío desnudo se viste. Última. Eres un puto cabrón. Y mira que yo te compara, yo tengo amistad. Eres león. Yo estaba dentro de esa manada, pero yo tengo rincón. Y te juro por la madre que me paría que me voy a quedar hoy el campeón. ¡Cambio! Lo siento por todas las veces que un día se me fue la cabeza. Con profesionalismo porque a veces invertí la interesa. Soy el que más quiere porque soy el que más dolores se expresa. Mi palabra está pura que le tiro a la FMS. Y le sube el valor a la acción de la empresa. Es el malo que estos niños nunca me van a atender. No le faltó ni mamá ni mamá. Y un plato para comer. A mí la necesidad me ha llevado a tal nivel. Cuando muera por traer un molde de mi cerebro dentro del lumbre con impresora 3D. ¡Oh, no! ¡Oh, no! En la puta cabeza tengo un disparador de versos. Y un escáner de retina que es capaz de leerte el pensamiento. ¡Bien! Hoy mi madre se cambia. Basta se arrancó y explotó el freestyle. Sweet, 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 sweet. Sweet, 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 sweet. Gracias, me cago en la puta. Quiero hacerlo disfrutar. Vamos, Bache. Un ojo. ¡Vamos, Javon! ¡Vamos, Javon! ¡Sí! Y Valencia con las manas en el aire. En el aire. Se lo damos en tres. Dos, dos, uno, tiempo. Va tirado dos a sangre, no sabe ni batallar. Le faltan recursos para poderme ganar. Y hoy hago dos sus recursos, como Josh Puch. Bacando tropas de su ejército hacia Airek. Ey, John, ¿qué te pasa, pana? Tu ego es como tu barriga, va muy agrandada. Si parece un holograma de Barney Gamble, pero en versión española hay de carne humana. ¡Ay, mi madre! Suertaban es en inglés este chaval y lo pronuncia peor que asnear. Parece un mitin de puta cospital o una clase bilingüe para niños de educación especial. ¡Oh, yes! Así que tú tranquilo, pa, porque te voy a dar la follada de su vida. Dentro de textos le causó más desperfectos que el Milton por las calles de Florida. ¡Oh, yes! Hermano, ni te imaginas. ¡Oh! Le voy a quitar dentro de esta tira. Le arruinó la cabeza enseguida como hacer publicidad ante la apuesta deportiva. ¡Ultima! ¡Ay, mi madre! Que se jodan. ¿Cuántas más quieres? Puedo partirte sobre el rap y sobre Stracklies. A este niño yo le pego un folladón que le causó más perversión que en una fiesta de paz, daddy. ¡Cambio! En la telepublicidad, pues vaya. Yo te imagino a ti con cana en la playa. Cuándote un porito y diciendo vaya, vaya. El 13 de septiembre R.Mulos ganó una batalla. ¡Sí! Con las cojones un normal si ya no hay vía. Me escape pa que veas la que te haría. Hablas de mi pelo, madre mía. Si tú imbécil para el Brian, deberías de irte para Turquía. ¡Oh, yes! ¡Te meto una estunda! Eso te pasa por intentar darme ultras. Yo voy a las sombras, tú vas para segunda. Porque tú aquí sombras y yo rompo el boom-bap. ¡Oh! Son clases de hip hop y de amistad y yo ya te pienso reventar. Yo no soy George Bush, yo más bien soy Donald Trump y he puesto a Libia Corea del Norte en el eje del mar. ¡Oh! Te ves la que te espera mañana. La publicidad solo te dará almorranas. Tú a los 40 años con una niña de edad temprana. ¡Última! Y se va a acabar. No hagas así, que a mí me toca rapear. Y cuando tú rapeaste, yo estaba por celebrar. Hay diferencias entre caballero y subnormal. ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡Tres hay tres! 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 Vamos a ir con él. Final Round! Silencio. Tío. Cuando quieran. ¡Oh! ¡Guasa! Todo el mundo quiere que diga Guasa ¡Guasa! Joder, parece mi casa Estoy tan tranquilo Podría tirarle kilos de freestyle Y darle una ventaja Pero hoy me apeteció venir a Valencia A sacarle la navaja ¡Guasa! Yo, mira Antes me ha tirado de la alopecia Me parece el nene Y justamente tengo en la cabeza Las entradas que no venden Porque esta gente Tiene menos ganas De ver su exhibición Que a Dani Alves En la manifestación del 8M Si dices que vendes entradas Los de la Red Bull pasada No pueden decir lo mismo Vinieron a ver a Sweet Peña Acabaron con Judir y el escapismo ¡Guau! ¡No te creo! Y me quedan dos barras Jarra de agua fría Tu luz de pesimismo Porque yo soy capaz De entender el beneficio Hasta el fondo del abismo Dice Yo entiendo el beneficio Hasta en el fondo del abismo Si con lo gordo que está El niño se encierra en sí mismo Antes ha sacado un váter En los objetos Y sé que os tencado dentro Prim, me recuerda a Homer Simpson Te recuerdo a Homer Simpson Aquí te rompo sobre el ritmo Pensaban que me iba a dar la paliza Pero se le cae la risa Yo reviento el algoritmo ¡Oh, yes! Deja de poner la boca ajada Toyaco porque no te vale para nada Sus cuerdas vocales van más desgarradas Que limen de las niñas del caso Al cáncer tras ser violadas Eres un retrasado Utilizas las desgracias aquí de argumentado Pareces, padeces cáncer del estado Yo tengo la voz rasgada Violinista en tu tejado Así es que yo siempre lo surco De cáncer Como tu barriga lleno de bultos Es lo que tienen enseguida Él se va a quedar calvo Esto le sienta como una quimio de por vida Quimio de por vida Pero yo soy un monstruo Mírame a la cara Yo no me reconozco Iba de un tumor Parecía Antonio Orozco Iba a quitar un tumor Pero te encontraron otro Dice que es un monstruo Vaya postre Que se va a comer Mi pene le da el doble ¿No entiendes, mi brother? Esto es la vaquilla del Grand Prix Junto al toro de Osborne Es el toro de Red Bull, no? Porque yo soy gallego Y pienso reventar Darla del pulpo Lo que parece de difunto No os esperabais que viniese Y yo le quitase tres puntos Metina de Red Bull el retrasado Pero que me cuenta, primo, qué ha pasado Con Red Bull de Ronda no has pasado Red Bull le dio alas Pero el Toyacón vivirá encerrado Te cuento algo que es gracioso, mi hermano Te quejaste de que no pagaban el año pasado Y este no viniste por estar como un frustrado Y justo el que tú no viniste A todos sí nos han pagado Última Por eso si es así Sabéis por qué estamos dentro de este esquil Urban se quedó sin dinero a repartir Por eso está Grisol Pero Smokey debería estar aquí ¡Bien! ¡Vamos! Quiero cuenta regresiva de Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Sweet Pain! ¡Fuente ruido! ¡Vamos! Gracias por ver el video.